¿Qué pasa mi gente sombría? Hoy día estamos 31 de octubre, es sábado, feliz Halloween. Vamos a ver la tienda de hoy. Primero vamos a empezar con el Party Trooper, que tiene su estilo ahí. No lo tengo, así que no sé si me van a dar el estilo, pero voy a ir al concerto de J Balvin, de todos modos. Tenemos el Chaos Agent, con su mochila Uzz Chamber. Tenemos Pico, Chaos Sight. Tenemos el Rap Black Uzz. Tenemos el Glider Dark Leaf. Tenemos a la Dark Bomber, con su mochila Dark Bag. Y el Pico, Thunder Crash. Uno de mis favoritos, la verdad, creo que es mi Pico favorito. Tenemos el Feather Flyer. A Raven, con su mochila Iron Cage. A Ravage, con su mochila Dark Wings. Y encima viene con el Control Gratis, Dark Feathers. Tenemos el Pico, Iron Beak. Está bastante bien, me encanta el set de Nevermore. Starly está de vuelta con su mochila Starlet. El Stardux. Edgy, como digo. Intensity está de vuelta. Está bastante bien. Raze the Roof está de vuelta. Tiene una bastante buena. No Sweat está de vuelta. Bullseye está de vuelta. Y bueno, las cosas que ya no sabemos, como las aquí de los Ghostbusters, con sus cosas, la Ghoul Trooper, Brainiac sigue aquí, el set de Ghoul Trooper sigue aquí, Dante y Rosita siguen aquí, Punk sigue aquí, Pach sigue aquí, Grimor sigue aquí, Hemlock, bueno Grimor está de vuelta, de hecho, Hemlock sigue aquí. Jow Breaker está de vuelta, mira. ¿Sabes quién está haciendo bonita? Las cosas del Rey de la Tormenta están de vuelta, estas cosas siguen aquí, Stickers está de vuelta y Big Mouth está de vuelta. Y bueno, esto es por la tienda de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de darle like si les gusta la tienda y suscribanse si quieren ver la tienda en todos los videos. Soy Chao y nos vemos en el siguiente video. Adiós.